Hace poco tiempo estuvimos compitiendo en San Juan y muchos equipos chilenos en semifinales, en finales, ganando campeonato. Entonces, como les decía en un principio, hay muy buen material para trabajar. Queda de nuestra parte ahora hacer lo mejor posible y manejarnos lo más profesional posible. ¿La cantidad de jugadoras del campeonato nacional te permite tener un buen proceso? A ver, si bien en series inferiores sí hay muchas jugadoras, creo que estamos un poco cortos con el tiempo del trabajo, pero vamos a hacer todo lo posible para llegar bien al Panamericano, que es el primer objetivo junto con pancha. Trabajar ahí en conjunto para que los dos equipos lleguen bien, de buena forma. ¿Optimismo? Sí, obvio, claro. Siempre uno tiene mucho optimismo y conociendo el hockey chileno, femenino, obvio que las expectativas son muchas y son buenas para mí. Muchas gracias. Muchas gracias.